En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la unidad médica familiar de Apisaco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado organizó este jueves 13 de octubre una caminata de concientización para promover la autoexploración en mujeres. La responsable de la clínica, Ana Gisper, explicó que el cáncer en sus diversas modalidades es prevenible si se detecta a tiempo. Nuestra mayor intención es enfocar la atención en la prevención de todo este tipo de enfermedades, pero además si se detecta a tiempo también puede ser tratable, entonces la intención es que nos autoexploremos, que conozcamos nuestro cuerpo y que detectemos algo que está fuera de lo normal para que acudamos al médico y podamos detectarlo y atenderlo oportunamente. Las participantes que iniciaron el movimiento con una activación física destacaron que la autoexploración en casa es la mejor vía para salvar la vida. Uno siempre dice, a mí no me va a pasar, en mi familia no hay nada y de momento se presentan cosas muy fuertes. Yo tengo un hermano que acaba de fallecer de cáncer de pulmón, tengo una sobrina de cáncer de mama. La verdad que los médicos hoy en día ayudan mucho y dan información para que uno se ayude también porque no lo pueden hacer ellos todo. A partir de los 20 años las mujeres deben tomar conciencia de su cuidado y conocer su cuerpo para prevenir el cáncer. A partir de los 20 años las mujeres debemos de autoexplorarnos por lo menos una vez al mes en un periodo intermedio de los periodos menstruales para que no influya todos los cambios hormonales que hay en este tipo de periodo. Entonces una vez al mes autoexplorarnos se divide en dos pasos. El primero es observarnos, conocernos y ya el siguiente es tocarnos. Después de la caminata, mujeres derechohabientes y personal médico participaron en una jornada informativa de autoexploración donde las orientaron en las técnicas que deben aplicar en casa para realizarse un chequeo general y de identificar alguna anomalía en su cuerpo asistir de inmediato a su unidad médica más cercana. Para el sistema de noticias anorales.